Música 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 Ya no llores, madrecita, ya no les ofrezcas nada He llegado hacia el cerrito, río del río, nena, córdala Ya no llores, madrecita, no te estés atormentando No llores, madrecita, no te estés atormentando Ya no llores, madrecita, no te estés atormentando con la luna, y mañana con el sol. Me voy a llenar la vida, sin aprender a amar de Dios. Ya me voy, ya me refiero, pero le voy a morar. Que el baile sigan cantando, el torrido es más maldad.